Yo soy de Ciré Cordero y vengo de Sevilla, España. Sevilla para mí es algo muy especial, son mis raíces. Como dice la canción, Sevilla tiene un color especial. Mi experiencia como modelo desde los 14 años empezó en Sevilla. Mi primer viaje fue a Estambul con los 17 años. Fue duro y muy sacrificado. Y eso también me enseñó mucho a valorar y a respetar más mi familia, la gente que tengo a mi alrededor. Pues me gustaría estudiar la carrera de Sonología. Cuando he estado mal, me he ido a la playa, he mirado al horizonte y eso me tranquiliza mucho y me ha llegado a mi paz. Yo creo que la belleza está en el interior. Yo creo que belleza es alegría, una mirada es belleza. Creo que debo ser mis universos. No lo creo, lo pienso. El año pasado fue la primera vez en la historia que Patricia Llorena, la Virreina Universal, cedió al público de que era homosexual. Yo estoy contenta por ella porque lo ha dicho sin miedo. Y creo que cada cual es feliz a su manera y de elegir a la persona que quiera a su lado, sea hombre o mujer. Este año ya España tiene como la presión de llevarse la corona y estoy ahí a por todas para llevarme esa corona.